Oye, yo quiero repetir, yo quiero repetir. Digo, aparte que cuando yo vi a los instructores, ellos dicen, dale, yo me entrego, dale, yo me voy a volar. Es que es terrible. Si es la verdad, si hubiera sido instructor feo, yo no me monto. Usted me conoce. El poder de la belleza. Pero bueno, seguimos hablando de cosas bonitas. Y en nuestro segmento, Ají Verde, nos encontramos con Clemente. Nos vamos a conversar con él sobre el cambio climático. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a título personal y por parte de la Fundación Mar Viva. Realmente es un placer estar aquí, es un privilegio. El cambio climático es una situación seria. El planeta se está calentando debido a los gases de efecto invernadero que estamos virtiendo a la atmósfera. Pero mucha gente no ha entendido eso. Se han realizado cumbres internacionales. Los gobiernos, los países están muy preocupados. Sin embargo, yo siento que aquí en Panamá todavía no hemos entendido realmente lo que es el cambio climático. Estamos mejorando. Se está entendiendo más y más y por fin se le está dando la urgencia que necesita. Estamos atrasados. Ya el planeta se ha calentado. Todavía el modelo de desarrollo, los sistemas de generación de electricidad, todo está basado en el carbono, en la quema de combustibles fósiles. Y tenemos mucho trabajo por hacer y trabajo muy difícil. Pero vamos, por fin se le está dando la urgencia, la importancia y los países se están comprometiendo y realmente están empezando un proceso que hubiera sido mejor empezarlo antes. Todavía para mucha gente igual es un tema muy abstracto. Dicen, pues en mi casa, ¿cómo yo puedo ayudar para no colaborar con este cambio climático? ¿Qué podrías decir a esta gente y de qué manera pueden ellos colaborar? Porque estamos hablando de organismos internacionales, de países y tal, pero tú en tu diario de vivir dices, pero bueno, ¿cómo yo ayudo al cambio climático? Excelente punto. Nos paraliza pensar en un problema tan global y tan terrible. Pero la solución, no hay una gran solución. Hay un millón de pequeñas soluciones que tenemos que somos nosotros. Y lo primero, lo que escuchamos siempre, ser más eficientes en el uso de energía, apagar los dispositivos, desconectar los cargadores, manejar menos y de forma más conservativa, no acelerar a un semáforo en rojo. Pero hay mucho más también, lo que podemos hacer de mitigación y adaptación a nivel local. Mitigación se refiere a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Adaptación es prepararnos para los impactos que vienen. Podemos empezar con cuidar nuestras tierras. Si tenemos un jardín, podemos sembrar árboles. Podemos organizar la comunidad. O sea, si hay una servidumbre entre las casas, una quebrada que está en mal estado, se le puede sembrar, tratar de restaurar el bosque de galería, que es lo que cuida la quebrada. O sea, que sí se puede hacer desde nuestras perspectivas. Sí, hay mucho que podemos hacer. Y bueno, una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas sí lo hacemos. Debe empezar por algo, porque si no haces nada... Y una vez escuché, estaba en un grupo y estábamos hablando del cambio climático. Y alguien suelta suelta y dice, ay, pero si cuando ya todas estas cosas pasen, yo ni voy a existir. Y yo le dije, sí, pero ¿están tus hijos, tu nieto, tu minieto y todo lo demás? ¿O qué planeta tú le quieres dar a tus hijos? Exactamente. ¿Cuál a tus futuras generaciones? Lo que hacemos hoy va a afectar por miles de años. Sí, ¿no? Y al final también por eso lo preguntaba, porque mucha gente dice que, ay, que voy a afectar yo el cambio de gananero. Si agarro, no apago, no prendo. Claro, pero si todos no apagamos y no prendemos, me acuerdo igual cuando el gobierno anterior hizo el tema este de la Secretaría de Energía, que cambiaron a focos ahorradores. Era como que, ok... El tema de Martín Torrijos. El tema de Martín Torrijos, correcto. El tema de cambiar solamente, el tema del foco ahorrador, para una casa era una tontería, pero para un millón de casas era un ahorro significativo. Y además, la inversión que había hecho el Estado en cambiar los focos ahorradores para todos los que recuperaban en el gasto energético en un mes. ¿Qué pasa? Que nosotros generalmente, como tú lo has dicho, lo del foco, si lo hacemos es para ahorrar, para que el residuo no venga más abajo. No realmente pensando en la situación del mundo, digamos. ¿Qué pasa? Que sabemos que vivimos en un mundo en el cual el sistema climático no es estático, porque hemos pasado por cambios y esos cambios se van a seguir dando naturalmente. Más lo que nosotros aportamos. Mira, que estaba leyendo en estos días, Indonesia ya ha perdido 25 de sus islas. Se inundaron. Sí, el acceso al nivel del mar es grave. Es un impacto garantizado. Eso definitivamente va a pasar. La pregunta es, ¿qué tanto va a aumentar y cuándo va a aumentar? O sea, realmente ya el mundo tiene fecha de vencimiento si seguimos a este ritmo, de hecho. Creo que es como por el 2000, no sé qué cuánto, le hayan puesto la fecha de vencimiento. Realmente, con Mar Viva, ¿qué podemos hacer para ayudar a que el calentamiento global nos siga? Como dice Erika, de poquito a poquito y vamos. Bueno, nosotros tenemos mucho poder como consumidores. Podemos consumir de una forma más responsable. Hemos hablado del consumo responsable de productos del mar. Los ecosistemas marinos están especialmente aquí en el Pacífico, en las aguas tropicales. Se proyectan impactos severos porque las aguas se calientan y las especies se mueven hacia aguas que están más cómodas dentro de su rango de confort. Ya se han visto, se han reportado especies del trópico en aguas casi árticas. Y eso te indica que las especies de aquí se están yendo, pero no hay especies de otros mares más calientes para repoblar el trópico. Entonces, el calentamiento global, quiero que sepan, no solamente es de que agarrase más calor, los cambios climáticos y demás, sino como él también dice, el pez león por lo menos, que nos llega a nosotros a raíz del calentamiento global, gracias al tsunami que existe en Indonesia, se lo traen hasta acá y acá no tiene un depredador y está arrasando con todos los arrecifes porque no tiene un depredador nato para él. Todo esto involucra el calentamiento global, porque se cree, aparte de que destruyen todos los manglares de Indonesia, todo esto, y el super tsunami que ocurre del lado de allá. Con las especies marinas se suma el problema del cambio climático a otros problemas existentes ya, como la sobreexplotación, la contaminación, mal manejo de las pesquerías, creando una situación bastante grave. Qué cuidado, sí, cosas tan sencillas como que, por ejemplo, dejar de usar los cartuchos del supermercado, o sea, es importante. No tirar basura a la calle. Ven en la calle, Dios, por qué. No tirarte, que dejarte comida de ese restaurante de comida rápida, y yo he visto, así, la ventana de la bolsa, yo dije, pero ¿qué pasó? O sea, estás ensuciando tu hogar. La tierra es nuestro hogar, y si no la cuidamos, créeme que va a pasar la factura, y cuando pasa la factura, la madre naturaleza la pasa con todo. Antonio, yendo un poquito más atrás, tú mencionabas lo que era el efecto invernadero. Me gustaría que tú le explicaras a nuestros televidentes de qué se trata el efecto invernadero. Por supuesto. Ok, es como que si la tierra tuviera puesta una manta. Los gases de efecto invernadero, principalmente carbono y metano, que estamos emitiendo en la atmósfera, tienen un efecto que no dejan que la misma cantidad de calor del sol, que antes se reflejaba hacia afuera, pueda llegar a reflejarse e ir de vuelta al espacio. Entonces, es literalmente como si tuviéramos una manta puesta y la tierra se está calentando. Está aumentando este calor, esta cantidad de calor, poco a poco, y los océanos han absorbido el 90% de ese calor. Por eso, el aumento de temperatura de la superficie no ha sido tan horrible, o no se ha notado tanto todavía, pero la tierra ya ha absorbido una cantidad significativa de calor, de energía adicional. Ahí tenemos Ártico y Antártico, o sea, Polo Norte y Polo Sur derritiendo. Sí, y estos cambios en el régimen de energía, en el balance energético del planeta, causan, aparte del aumento de temperatura de la superficie, cambios en los patrones de lluvia, ascenso del nivel del mar, como ya mencionamos, incremento en la intensidad y frecuencia de eventos extremos, como sequillas, inundaciones, huracanes. Y estos impactos, a su vez, causan otras cosas, como por ejemplo, escasez alimentaria. Es un desbalance que ocurre. Y desencadena una serie de impactos negativos. Es un efecto dominó. Esa pequeña cosita que tú no haces desde tu casa, por ejemplo, o esa pequeñita basurita que tú tiras, eso, que lo hagan muchas personas, genera un efecto dominó totalmente, que se va a ver reflejado y que ya se está viendo. Nos hemos visto afectados, hay muchos países que se han visto afectados por esto. Sí, se proyectan epidemias de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. Pero ahí lo estamos viendo. Sí, migraciones masivas, cuando ya las cosas estén un poco peor, inestabilidad social, inestabilidad política, aumento de pobreza, y por supuesto, degradación de los ecosistemas y de los servicios que proporcionan estos ecosistemas. Como líquido vital, el agua. Así que, de verdad, que tenemos que prestar muchísima atención, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Marviva, porque siempre nos vienen como a dar esta orientación de estos temas, que como tú dijiste, a veces parecen tan abstractos, pero son una realidad de ya, ya, es una realidad. Sí, realmente encantado. Muchísimas gracias. Y invitar a los televidentes a seguirnos en las redes sociales, Fundación Marviva, en Twitter, en Facebook, Marviva, y en Instagram, Marviva, creo que Fundación Marviva también. Ok, vamos a seguir. Yo sigo Marviva, yo sé que usted también lo puede seguir, también síguenos a través de arroba, el ají de tu vida. Con esto nos vamos al corte comercial y seguimos con mucho más aquí, hoy 22 de mazo, Día del Agua. 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 Sábado, a las 7 de la noche, llega a las pantallas de NEC, sin censura. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Sin censura.